El arzobispo de Valencia, monseñor Carlos Osoro, ha bendecido en la catedral la lápida sepulcral del cardenal Agustín García Gasco, fallecido el pasado 1 de mayo en Roma a los 80 años de edad, que fue arzobispo de Valencia entre 1992 y 2009. La lápida, ubicada en la capilla de San José, tallada en mármol de color gris oscuro, contiene una inscripción en latín en la que se citan algunos de los momentos más destacados de su pontificado, la fundación de la Universidad Católica y del Instituto Pontificio Juan Pablo II para el Matrimonio y la Familia en Valencia, así como el V Encuentro Mundial de las Familias, presidido por el Papa Benedicto XVI. En la ceremonia de bendición participaron el obispo auxiliar de Valencia, monseñor Enrique Meravent, el cabildo metropolitano de la SEO, así como el sacerdote Antonio Corbí, que fue secretario particular del cardenal García Gasco, y el vicario episcopal del archidiócesis de Madrid, José Luis Huescar. Previamente a la bendición de la lápida, el arzobispo bendijo igualmente la nueva pila bautismal de la Catedral de Valencia, ubicada en la capilla de San Pedro.